qué tal amigos nosotros felices de saludarlos hoy en este segundo especial de la feria si y es de las vegas que hoy empezó oficialmente nosotros iniciamos las transmisiones desde ayer de it en línea de negocios en tu mundo y hoy ya hay novedades para contarles y me acompaña inicialmente y ahora vamos a estar con linda bustamante también y por supuesto con josé antonio rondón que es el director periodista de tecnología director de it en línea qué tal bien cómo estás muy bien juan feliz de estar haciendo este cubrimiento especial desde las vegas esta es una experiencia maravillosa aprendemos montones nos antojamos el doble yo estoy pues con una lista de regalos para el niño jesús inmensa así pues juan que todos los días vamos a traerles a ustedes unos cacharritos unos gadgets muy interesantes unas innovaciones increíbles y bueno todo lo que se viene con esta nueva normalidad juan bueno está muy bien así que recuerden que esto lo hacemos en vivo y en directo a través de facebook live para que ustedes tengan la oportunidad de dialogar con nosotros de hacer preguntas comentarios que les guste también nosotros vamos a estar interactuando con ustedes e inclusive los comentarios que nos hagan a través del facebook live pero vamos a ir a ir pasando aquí en pantalla para que disfrutemos y que ya que estas herramientas nos ofrecen esa interactividad la aprovechemos al máximo recuerden que estas transmisiones que van hasta el jueves cada noche a las ocho están complementadas luego con dos especiales de nuestro programa de televisión negocio en tu mundo que oportunamente les avisaremos donde lo van a encontrar canal cosmovisión y el horario y el día juan y que sea hasta la oportunidad entonces para contarles a nuestros televidentes a las personas que nos están viendo en este momento nuestras redes sociales que tenemos el apoyo de varias empresas que le creen a la tecnología que saben que esta comunidad de negocios y tecnología es muy grande entre ellas están shocker testing está el centro comercial monterrey tecno shopping y coordinadora también está mqa está de broad club seipa business school y también sonda otra compañía que nos apoya bueno juan y el tema de turismo a mí me encanta tú sabes está la jota oasis travel agency y 6 y w2t como se pronuncia en inglés bueno mañana le preguntamos josé silva pero si w2t es la empresa de josé silva que nos está apoyando en todo el tema también de marketing digital y que nos ayuda a desarrollar un unibook unibook recuerden que en la descripción de este vídeo encontrar ahí está el en la red de negocios en la red de it en línea está la descripción está el link para que descubren de tengan unibook donde están todas las principales innovaciones que fueron premiadas en si es 20 21 no están todas hay una selección porque son muchísimas entonces nos tocó hacer una selección de algunas de ellas yo todos los días paso por esa página mirando cuáles son las innovaciones ganadoras y cada que paso por allí apunto en mi lista de deseos y es maravilloso este tema ver como el ingenio la tecnología la creatividad humana está haciendo que la tecnología crezca cada vez cada vez más juan yo tengo muchas inquietudes después es primer ses de las vegas que cubro y pues mi deseo era ir presencialmente hasta el nevada hasta las vegas y cómo es cómo es esa experiencia tú que has estado ya bueno hay que decir que esta es la primera vez que el cs es virtual allá tradicionalmente van miles y miles de personas por lo menos 200 mil personas van tradicionalmente a las vegas es inclusive difícil hay que conseguir con mucho tiempo antes los hoteles y esa ciudad que tradicionalmente de los casinos se vuelca hacia el tema tecnológico el centro de convenciones de las vegas es apenas uno de los epicentros de la tecnología porque también en los hoteles en muchos de los casinos en fin o sea por todo lado hay congregaciones hay muestras comerciales hay conferencias hay talleres hay excepciones de todo vamos entonces a entrar en materia porque este es el cubrimiento de it en línea y de negocios en tu mundo hola como están bienvenidos me da gusto volver a estar con ustedes y bueno quiero saludar de forma muy especial linda en esta noche y también avianet como les ha ido que la linda hola jose a juan avianet a todas las personas que se conectan con esta transmisión más que bienvenidos porque hoy seguimos hablando de ese tema que nos encanta y son las tendencias ya hablamos de innovación y esta vez el turno es para las tendencias lo que pasa en la educación en los hogares y mucho más o no vianet claro que sí estamos todos pendientes de qué se está desarrollando en torno a esta nueva normalidad y qué herramientas elementos y curiosidades hay en este momento en el set para que nos antojemos y sepamos que las cosas están cambiando y que la tecnología está cambiando y que podemos acceder a ella porque de hecho está mucho más fácil acceder a todas estas cosas que hace muchos años claro que sí y definitivamente todos los años al comenzar el CES siempre se desarrolla una conferencia muy especial donde podemos conocer las tendencias que han sido parte obviamente de la la conformación de la feria del evento y de los productos que se van a exhibir obviamente como parte de todo lo que nosotros estamos disfrutando durante estos días y vamos a mostrarles rápidamente algunas cosas que se suscitaron durante esta conferencia en primer lugar pues se nombró que el tema ha sido un poco complejo durante el año 2020 sin embargo la posibilidad de crecer se de crecer en el ámbito tecnológico pues está muy evidente empezó con una frase muy interesante de christopher freeman economista británico quien dijo que la innovación se acelera y se agrupa durante las recesiones económicas sólo para ser desatada a medida que la economía comienza a recuperarse marcando el comienzo de nuevas y poderosas olas de cambio tecnológico en este sentido los desafíos para todos en el mundo son muchos sin embargo las tendencias muestran como principales oportunidades al comercio electrónico la telemedicina el streaming de vídeo y obviamente lo que tiene que ver con en la parte de aprendizaje remoto así lo que hemos podido ver es que todo esto se desarrolla alrededor de diferentes productos como la salud en la transformación digital la robótica que ahora se interesa por muy interesante a cada uno de los aspectos de la vida así que como les parece a ustedes será que tenemos si eso dicen las tendencias hoy en el set de 20 jose así es en definitiva esas son las tendencias que van a estar en el transcurso de este año y por muchos años más porque lo que está ocurriendo con la pandemia como lo decía venir nos cambia toda la manera de ver toda esta actualidad de la tecnología le da más importancia permite también mejor accesibilidad eso sí garantizando todo el tema de los derechos el asunto legal lo que se nos mostraba ahorita que también se convierte en un asunto importante y es por eso que queremos seguir hablando de tendencias y había ni qué le pareció lo que nos comentó jose lo que presentaron hoy en esta charla del ses muy importante linda muchas gracias por darme la palabra es el tema de la reactivación económica estamos pasando por un fenómeno global y todas las empresas y todas las industrias se han vido visto abocadas a hacer cosas distintas a integrar en todos sus procesos nuevas formas de hacer las cosas nuevas programaciones nuevo feedback financiero entonces también en las empresas de tecnología que seguramente no han parado y han sido las grandes beneficiadas por esta nueva normalidad pues si han tenido que hacer mucho cambio y lo tienen claro y eso es lo que estamos viendo jose un dato interesante es que se proyecta que el gasto total de servicios y software de transmisión alcance una cifra récord de 112 millones en 2021 creciendo un 11% respecto al año anterior esto muestra que a pesar de la pandemia de las circunstancias difíciles pues este será un gran año para que la tecnología entre diferentes aspectos de la vida y pueda potenciarse para el crecimiento personal y empresarial así es jose y bien es que en definitiva las compañías están aprovechando de este momento para hacer tendencia y presentar estas innovaciones que están muy pensadas por ejemplo para el caso de los hogares ahorita que estamos pasando mucho más tiempo en casa este es el caso de el y que no solamente nos presentó este televisor con esa pantalla transparente su teléfono bueno nos ha presentado diferentes innovaciones pero no se quedó atrás con el tema de los robots de la domótica de esa inteligencia doméstica que nos ayuda con los procesos cotidianos del día a día veamos la siguiente nota donde les mostramos un poco del robot un bóker y el bot handy que tienen que ver con esas ayudas que necesitamos en los hogares los dispositivos domésticos inteligentes ahora también son asistentes para facilitar procesos de comunicación desde casa una de las situaciones derivadas de la pandemia que se convirtió en oportunidad para las compañías tecnológicas los emprendedores y pequeñas empresas emergentes o grandes empresas y global brands tech tienen el poder de ayudarnos a ser más inteligentes más saludables más compasivos y más empoderados para obtener ayuda las soluciones tecnológicas al servicio de los hogares también se convierten en una ayuda extra en labores como lavar los platos llevar la ropa sucia a su lugar o preparar la mesa para una cena asimismo son tendencia a los dispositivos de salud que miden signos vitales desde casa permiten a médicos y enfermeras recopilar datos de pacientes fuera del hospital y tener capacidad de ver el desarrollo del problema y síntomas para poder intervenir consumer technology association predice que este tipo de mercado crecerá un 46 por ciento más que el 2020 bueno qué opinan ustedes biener qué tal esto no quiero ayuda en casa no quiero quiero uno que sepa lavar los platos que es como de lo poquito que me me molesta un poco hacer y bueno y llevar la ropa sucia a la a la cesta me encanta es que rico para tener más tiempo para estudiar más tiempo para aprender otras cosas para compartir en familia la tecnología trae esos beneficios que nos podemos dedicar a otras cosas más del corazón y más de aprendizaje así decía jose qué tal bueno esto esto me recuerda una película que mis hijas ven y donde hay un robot muy interesante que cuida la salud de las personas y es que la robótica también está atendiendo es una una de las cosas también que se habló esta tarde hacia hacia los temas de salud a la protección de las personas y bueno con este tema de nueva normalidad pues bienvenida sea esa tecnología que nos va a ayudar muchísimo a controlar la salud y a tener un bienestar permanente y a ustedes también los invitamos a que compartan sus opiniones a través de nuestro chat para conocer qué piensan ustedes y les gustaría o no tener un robot de estos este es nuestro cubrimiento de it en línea y negocios en tu mundo del 6 2021 muy bien 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 continuamos en esta transmisión hay que contar que hoy fue la apertura el día 1 de la feria oficialmente en los cuales fue anuncios del gigante surcoreano de samsung del fabricante chino de televisores high sense y el alemán bock que también fueron los encargados de esta apertura de la feria si es y se ha visto de todo y aunque pues digamos que hay inteligencia artificial hay internet de las cosas hay big data todo el tema de 5g que se está moviendo muy fuerte internet y tecnologías que tienen que ver con cambio climático y también el tema de los cacharros y los dispositivos siempre se roba mucho la atención bianet porque finalmente en lo cotidiano para la mayoría de los seres humanos un teléfono celular unos auriculares un televisor o sea toda la tecnología que llevamos puesta un celular un reloj sirva para monitorear todos los signos vitales de todo eso se ve ahí mucho en la feria claro juan y eso mismo se ve en el centro comercial monterrey en monterrey más que tecnología entregan conexiones visita la nueva tienda online de monterrey y compra desde donde estés ingresa a monterrey puntocom puntocom y conoce más y choker testing es una compañía que ayuda a lograr tranquilidad y confianza para el éxito de sus modelos de negocios digitales a través de software testing concentrado en los negocios juan bueno recuerden que hacemos esta transmisión en vivo para que ustedes nos puedan empezar a enviar sus comentarios y ya enseguida lo vamos a empezar a poner acá en pantalla a través de las páginas de facebook que estamos transmitiendo entonces nos hacen el comentario y pues ahí lo vamos a estar viendo y lo vamos a estar comentando bueno amigos y les cuento que esta mañana el gigante surcoreano nos presentó y nos descrestó en el salón de electrodomésticos del CES nos descrestó con el celular LG Rologo se trata de su primer celular que trabaja con diodos orgánicos emisores de luz tecnología OLED y es un celular que se destaca porque tiene la capacidad de desplegarse es decir tiene un modo estándar un modo para vídeo y un modo de productividad así pues que este celular descrestó cuál fue el asunto que solamente dieron como un abrebocas del tema escasamente dijeron que el teléfono tenía 16 gigas de ram lo que hace que el teléfono tenga una una producción muy buena pues que uno pueda ver muy bien sus vídeos y también emitir sus propios vídeos eso me encantó el asunto es muchachos que no es el primer celular que nosotros vemos en el mercado pues como que se pueda mover que tenga su funcionalidad así como que abre y cierra pues venimos de conocer el samsung z fold y el galaxy z flip ahí vamos a ver las imágenes del samsung z fold que es un celular cuadradito que se puede plegar pues como en la vertical y el z flip también lo vimos mucho en la televisión colombiana y en redes sociales que es el celular que se plega y se cierra sin embargo estos teléfonos son muy buenos pero no tan buenos como el teléfono que presentó juan carlos ayer que fue el samsung galaxy notebook 20 que diseñó y resulta que este teléfono inteligente hace parte del segundo dispositivo que presenta bajo la iniciativa de teléfonos inteligentes explorer project el primero lo conocimos ustedes vieron un celular en comerciales que está vertical y que solito voltea la pantalla en horizontal mirelo ahí lo tiene ese celular es una maravilla porque usted está viendo su vídeo está haciendo su teleconferencia y los mensajes emergentes le llegan pero a la parte de abajo del celular o sea que no le interrumpen qué opinan cuan qué opinas tú de este celular me encanta porque es que tiene el tamaño estoy refiriéndome sobre todo al lanzamiento que hizo hoy el y que fue el boom en la mañana y es que tiene el tamaño del celular que es fácil de cargar pero la facilidad y sobre todo la comodidad de verlo de la tableta porque yo le cambio el tamaño simplemente al ajustarlo y ya me queda prácticamente una tableta y eso es poderoso o sea la verdad es que me encantó que dice linda que también la la noto muy emocionada cuando vi el vídeo de verdad que de como sorprendida porque yo recuerdo que hace unos 10 años más o menos sony erickson sacó un teléfono que pues era manual había que subir la pantallita algo así y aquí salía otra pantalla y era especial para las personas que les gusta este tema de los videojuegos y demás yo lo tuve y de hecho me lo pasaba un buen tiempo en esa época más de juventud jugando cierto en este sony erickson pero ahora ya nos presenta el y esta nueva tecnología que bien nos comentaba donde la pantalla prácticamente por arte de magia se extiende vuelve y se encoge o me pareció una cosa tremenda no sea jose qué tal si lo logró sorprender o no bueno es que realmente el mundo visto a través de las pantallas pues se ha convertido en algo que durante los 6 que en los que hemos estado se presentan muchas innovaciones de este estilo y bueno el gino sorprende con una máquina nueva pero ya también hemos conocido por ejemplo como el raster se anunció el raster de motorola que se anunció el año pasado también es es que tenía pantalla plegable y es un modelo clásico así que vamos a tenerlo en sus manos un buen rato bueno el asunto es que el g no ha anunciado cuando sale a la venta cuánto vale como les digo solamente sabemos que tiene 16 gigas de ram y eso mime fácil juan tú nos tienes novedades también claro que si les tengo una novedad porque la empresa suiza taiwais presentó y mañana va a ser noticia con seguridad en la feria si es el lanzamiento de su tercera generación de teclado para smartphones y ese lanzamiento lo hace justamente en estas tres 2021 sé que los invito a que veamos las imágenes y mientras tanto les voy contando de qué se trata es un concepto que se basa en la disposición patentada de un panel de abeja lo que significa que es un 70 por ciento más grande eso aumenta la velocidad de cleo en un promedio del 33 por ciento cuando estamos utilizando los dos pulgares esta tecnología también de autocorrección alimentada por inteligencia artificial que es una patente que está pendiente reduce los errores ortográficos también hasta en un 80 por ciento y también promete fuerte seguridad algo que me gusta muchísimo es que tiene el reconocimiento también del idioma o sea que él sabe en qué idioma está hablando está escribiendo la persona y pues lo configura automáticamente para que la autocorrección se haga en ese idioma como les parece mis amigos wow me encanta jose lo tiene en su celular cierto jose claro yo ya lo bajé lo estoy probando me encanta y una de las cosas interesantes que tiene el teclado es que te brinda un manual un tutorial para que esos primeros pasos sean fáciles sobre todo porque no tiene back o sea no puedes devolverte por ejemplo a borrar sino que tienes que desplazar tu dedo hacia la izquierda para poder borrar así que es una buena opción hay que usarlo bueno sobre todo una buena opción para la gente que tiene los pulgares un poquito más gorditos excelente bueno por favor pónganos ahí los comentarios recuerden que hacemos este tipo de transmisiones por facebook live porque también queremos escuchar conocer y lo que ustedes opinen sobre este tema pues también otro vamos a estar comentando y lo vamos a estar poniendo aquí en pantalla para que los comentarios que ustedes tengan pues lo puedan ir viendo este es el cubrimiento especial con linda bustamante vianem monsalvi josé antonio rondón y juan carlos yepes quien les acompaña cubrimiento doy te en línea y negocios en tu mundo qué rico fascinante todo lo que estamos viendo aquí en la feria si es de las vegas ya tenemos por acá algunos de los comentarios que nos están llegando ya enseguida los vamos a empezar a mostrar para que ustedes también tengan acceso a ellos pero van y vega dice me gustaría tener uno de esos dice saludos desde segovia antioquia colombia felicitaciones y mil bendiciones héctor agustín estalde un abrazo de puerto rico claus simón nar rubio saludos desde chile un muy buen programa que mañana vamos a tener a claus que es un que está muy destacado también tecnológico que nos lo hemos encontrado allá en la feria siguiente las que rico bien es que la gente esté participando esté opinando porque eso se trata que hagamos esto de manera interactiva así es juan qué es lo que más extrañas del 6 de las vegas en directo todo o sea el rico es la virtualidad pero estar en esa adrenalina de las vegas cada día es una caminata impresionante yo creo que en mi reloj yo sé tengo uno de huawei estaba monitoreando todo el tiempo y tenía días de 30 mil pasos o sea eso es una barbaridad yo no sé estamos hablando como de 20 kilómetros en el día caminando entre pabellones cuando uno está en el centro de convenciones de las vegas sin ir de un sitio a otro le puede tardar 15 20 minutos y lo mismo bueno a veces también utilizamos mucho los buses transporte la feria como tal tiene un transporte muy bueno o sea todo el tiempo hay buses rotativos por los principales sitios desde el hotel donde estamos albergados los periodistas el escalibur desde ahí vamos hasta el centro de convenciones oa los diferentes hoteles donde se realiza la muestra y también el transporte público de ahí mismo a las vegas en donde también hay hay trenes aéreos también que sirven algunos trenes que comunican varios de los casinos es una nota o sea es algo una experiencia absolutamente maravillosa que esperamos que pronto la podamos la podamos repetir vivo indirecto bueno me deja sorprendida con lo de los 30 mil pasos porque lo normal la meta que tenemos puesta los que usamos huawei es de mínimo 10 mil pasos diarios entonces 30 mil y ahora termina cansado y ya que tú estás chicaneando con que tienes celular huawei pues mira yo estoy estrenando desde ayer mis free bots pro de huawei te digo que estoy fascinada con la calidad de estos audífonos son espectaculares impresionantes estos auriculares sí bueno bueno qué te parece si mencionamos a nuestro patrocinador tecno shopping con sus soluciones para puntos de venta y también a mqa empresa que construye experiencias memorables y también voy a mencionar dos marcas que son muy queridas por nosotros de brod club que les invita a visitar su cuenta de instagram arroba brod club donde los estudiantes que están interesados en intercambios estudiantes pueden interactuar con un equipo de manera inmediata y coordinadora que siempre nos está apoyando en todas nuestras aventuras de cubrimientos están las diferentes ferias está con nuestro maratón de emprendimiento a través de su círculo del conocimiento de coordinadora así pues que bueno muy rico si ese es nuestro cubrimiento del 6 de las vegas dos mil veintiuno continuamos en este cubrimiento especial del 6 2021 y esta vez vamos a hablar de un tema que a muchas personas les gusta a mí en lo particular me encanta y es el tema de viajar en moto pero con la posibilidad de hacerlo con un buen casco que sea seguro y que además tenga conectividad y que en su pantalla sea un display que nos permita ver el mapa la ruta la música que vamos a escuchar mejor dicho a continuación vean ustedes el vídeo para que sepan de una vez de que les estoy hablando se trata de air ride esta es una innovación de la compañía air ride que no se presenta este casco con una pantalla de nueva generación que simplifica los paseos mostrando mapas llamadas como les decía las canciones en el casco usando una última pantalla o led hd que es colorida brillante y más pequeña es un dispositivo todo en uno que combina lo mejor del display gps y de manos libres y voz comando para mantener su atención en la carretera desde ahí se da el comando a lo que uno quiere hacer o ver en la pantalla para no desconcentrarse por su cuestión a causar un accidente lo que buscamos es tener un casco por supuesto que sea seguro y que sea muy cómodo y además como les decía podemos disfrutar de los mapas de ver la ruta hacia donde vamos o de poner el destino al que queremos llegar mejor dicho juan lo usaría la verdad es que no yo voy a confesar que soy muy amante de la tecnología pero me muero del susto de montarme en una motocicleta lo confieso acá abiertamente entonces yo preferiría más bien montarme en el vehículo autónomo de guaymo que mostró ayer jose por ese lado mejor me inclino y dígame que sí dígame para que equilibremos yo soy una enamorada de las motocicletas me encantan y me encantan los viajes por tierra y sobre todo que este nuevo sistema permite que tú programas tu viaje incluso estos paradas porque está conectado con Waze entonces sabes muy bien para dónde vas y qué tiempo te vas a gastar llegando hasta allá programas las paradas que vas a tener entonces vas a poder programar muy bien tu viaje me parece para el turismo esto una innovación maravillosa que dice jose pues que me encanta todo lo que sea para darle seguridad a las personas y obviamente permitir que los viajes sean más placenteros yo creo que se va a imponer en los próximos años así que vamos a ver muchos de estos desarrollos no sólo en motocicletas sino también en barcos y bueno en autos bueno jose vamos a seguir hablando justamente innovación pero esta vez de un robot que usted precisamente nos va a presentar nos va a contar de qué se trata ya estábamos hablando del casco que a mí sí me gusta viajar con todas estas comodidades no tiene que estar hundiendo botones sino con comando de voz pero bueno sigue el turno del robot de que es jose claro que sí vamos a hablar de moxie un robot muy interesante que bueno ya vimos como la tendencia inicial es mostrar robots en el plano del hogar en el plano también de la salud y este robot tiene una particularidad y es que nos permite adentrarnos en el plano de enseñar a nuestros hijos a los pequeños este robot llamado moxie es un compañero animado que ayuda a los niños a desarrollar habilidades sociales emocionales y cognitivas a través del aprendizaje diario está basado en el juego y el contenido que tiene fue desarrollado por un equipo de especialistas en educación y en desarrollo de habilidades cognitivas infantiles en body es la compañía que lo ha fabricado y que lo presenta en este ses 2021 y bueno también reunió para ello pues a un equipo de expertos de ingeniería y tecnología para permitir que el diseño del robot de moxie para lo más agradable para los niños y que les permitiera percibir procesar información responder a conversaciones naturales al contacto visual y generar expresiones faciales tan bonitas que obviamente nosotros ahí ya estamos viendo en el vídeo hace que nosotros queramos tener uno de estos en casa así que queridos amigos el mundo estará lleno de robots en los próximos años y va a ser increíble así que vayan pensando si quieren la moxie o quieren otro de entonces la cantidad de robots que se están presentando también en este ses 20-20 qué dices tú a mí me encanta me encanta este tipo de tecnología es muy positiva me preocupa un poco la interacción de los niños con otros niños sin embargo en esta nueva realidad y en estas familias que nuevas familias que son siempre de un solo hijo casi siempre de un solo hijo pues ese ese robot te ayudaría mucho como para que haya cierta interacción me recuerda la película grandes héroes yo tú la tú la mencionaste al inicio del programa me parece hermosísimo muy amoroso bueno la inteligencia artificial sigue creciendo y bueno hay aprender mucho de este tema a mí a veces como que me asusta pero juan cada que digo que me asusta me dice eso no va a pasar no se imagina está viendo mucho cine demasiado ciencia ficción hay que hay que saber qué puede pasar y que no pero bueno ahí hay que ver que que dice linda es que me sorprende además juan que el año pasado en la feria pues que se realizó de manera presencial en las vegas esa misma compañía presentó algunos robots que tenían que ver con el asunto de la salud eran como un asistente o como un enfermero o una enfermera en casa que le recordaba al paciente de tomarse sus pastillas llevar un control por supuesto del paciente de los datos de la información personal de esa persona conectada por supuesto a su centro asistencial a donde lo atienden los médicos y en tan poco tiempo me imagino pues que ya lo venían pensando desde hace algún tiempo atrás pero igual es poco tiempo para ya presentarnos un equipo o en un robot que está muy relacionado con este asunto de la educación en casa a raíz de la pandemia o sea en qué momento se inventan algo tan rápido eso es para sorprenderse jose definitivamente y es porque la tecnología va muy rápido ese término hace que por ejemplo lo que hoy lo que hoy es novedad mañana no lo sea así que por ahora este hermoso robot moxie que se parece al baymax de grandes héroes pues de repente va a estar en la casa ayudando a nuestros hijos a entender la vida y acompañándolos un poquito espero que como tú bien lo dices bienes ellos no pierdan el deseo de tener una mascota real un perro un gato que son realmente también importantes para el desarrollo para la vida de un ser humano claro que a todos ustedes muchísimas gracias por estar acá con nosotros en esta transmisión especial de las vegas no se van a ir porque tenemos cosas todavía muy interesantes que sabemos que les van a encantar y gracias a quienes han hecho comentarios y si a usted le gusta la tecnología pues aproveche para que de like comparta etiquete a un amigo hagamos todo para que estas transmisiones le lleguen a muchísimas más personas bienes claro que sí juan y muy importante si ustedes quieren que hablemos de ciertos dispositivos pues cuéntenos en las redes sociales nosotros estamos en completa investigación yo por lo menos juan te cuento que ya en la agenda para mañana para las ruedas de prensa que va a haber me voy a me voy a apuntar a una que se llama tendencias minoristas el nuevo comprador yo quiero saber qué están pensando las grandes industrias las grandes empresas de tecnología respecto al nuevo comprador ahora en esta nueva realidad vamos a ver les tendremos noticias sobre eso bueno muy bien yo quiero aprovechar este espacio antes de demostrar la siguiente nota para darle el agradecimiento a seipa business school que también es un aliado permanente de nuestro programa de televisión negocio en tu mundo de todos los streaming que hacemos ser aprender y emprender me encantan esas esas tres palabras que son claves cada vez que hablamos de seipa ser aprender y emprender y qué rico que seipa siempre nos está acompañando lo mismo que también sonda que es una empresa muy cercana a it en línea y también oasis travel agency que también nos está acompañando en esta versión y mire 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 de vianet que la gente va participando y miren ese comentario se lo va a suiciar adriana maría mora londoño dice ustedes como hablan de bien en público hay que aprender eso jejeje adriana maría muchísimas gracias ahí ahí hacemos lo que se puede porque nos encanta este tema tecnológico de la innovación el emprendimiento hace parte de nuestro adn en nuestro programa de televisión negocios en la maratón de emprendimiento en cuarta revolución industrial nos fascina cuando lo vemos como una oportunidad de crecimiento de nuestros empresarios emprendedores a ver bienes pues juan no yo estoy feliz de ver que tantas personas amigas que están aprendiendo tanto de tecnología estén con nosotros este es el cubrimiento que hacemos del si es de las vegas y para los que conocen un poco de mí saben que a mí me encanta estar mirando al cielo me encantan las estrellas y de un nuevo instrumento que les adelanté el día de ayer en el directo del que les voy a hablar es una combinación perfecta entre telescopio y cámara fotográfica se trata de un instrumento que va a revolucionar la astronomía de los hogares o la astronomía doméstica se trata del telescopio vespera de baonis este telescopio es una maravilla porque sólo pesa 4.5 kilos y se puede llevar en una maleta tiene un trípode corto muy liviano que se estabiliza con botoncitos específicos pues con rollitos rosquita entonces lo puede estabilizar muy bien y este telescopio se usa además con una aplicación patentada por la empresa que le dice a usted todos los días cuáles momentos astronómicos están viviendo que estrellas están más visibles que nebulosas que constelaciones y pueden perfectamente conectarse al telescopio 5 celulares o 5 dispositivos móviles al mismo tiempo este celular además tiene la posibilidad de tomar fotos usted le va diciendo que tome fotos y usa una un sistema que se llama hdr que hace que toma varias fotos en varios planos de luz en varias intensidades de luz y luego las junta y digitalmente te presenta una foto bellísima quienes han usado un celular perdón quienes han usado un telescopio saben cómo es de difícil encuadrar muy bien y encontrar los objetos celestes que uno quiere ver y que además los telescopios que conocemos son muy pesados pues este es un telescopio perfecto para llevar de campamento montarlo meterlo en la mochila cabe con otras más cosas y es una maravilla en este momento está por pedido vale 928 dólares sale para finales de año pero para cuando ya esté en venta en las tiendas va a estar un poquito más costoso así que vayan ahorrando yo ya le pedí al niño jesús de este antojo que dice jose no que es maravilloso y que ahora podamos tener este espectacular dispositivo para poder ver las estrellas y bueno y siguiendo en la onda de la bioseguridad hemos podido ver que muchas personas tienen tapabocas de colores con figuras etcétera etcétera hoy quiero mostrarles que en el ses se está presentando un tapabocas muy original llamado max phone y ese max phone de la compañía va en atón de inglaterra pues lo que permite lo que tiene es no sólo una protección en el 95 sino que además tiene un auricular de una marca llamada hubble connected que incluye un micrófono que permite unido al filtro de 95 y obtener una comunicación permanente y adecuada la max phone combina seguridad moda tecnología entretenimiento para mejorar y proteger como dice el fabricante la vida diaria de todas las personas como te parece mi apreciado alumno no pues impresionante lo que me preguntaba ahora en qué momento inventan todo este tipo de herramientas cuando apenas está pasando todo este asunto de la pandemia y han pasado unos meses y ya hay un montón de equipos de gadgets que lo que buscan es que la persona se entretenga esté segura mejor dicho de todo lo que presentó vener también me encantó entonces después de ver con el telescopio las estrellas de salir a dar un paseo con este tapabocas que tiene todo este tipo de herramientas llegan a la casa y que quiere un buen baño una buena ducha así o no entonces les vamos a mostrar lo que presentó hoy cole porque esta compañía que es muy reconocida por tener muy buenos diseños para hogares inteligentes presentó hoy diferentes herramientas ya les vamos a mostrar una ducha de las que presentó es una ducha que lo que busca es que la persona no tenga que tocar absolutamente nada todo ese tema de la bioseguridad que ahorita es tan importante que se active únicamente con el comando que la persona le da entonces es un manos libre para lavarse las manos para cepillarse los dientes o para hacer otras tareas diarias tener la capacidad de tener esta rutina sin tocar ninguna manija del grifo por supuesto reduce la propagación potencial de bacterias y de gérmenes en el lugar este es un lanzamiento que hace color de este grifo integrado con sensores incorporados lo que está buscando además la compañía es presentar equipos o dispositivos que estén también muy al alcance de las personas que estén un poco más económicos también presentaron un inodoro que también es con ese tema de no tocar absolutamente nada que la tapa se puede abrir y cerrar con un comando de voz el tema de vaciar pues el baño también y además una tina que les quedamos debiendo de esta imagen de esta tina se los prometemos porque es una tina muy especial que tiene el asunto de la luz de un vapor de un color especial del agua mejor dicho increíble esta sí obviamente es un poco más costosa ya es un tema de lujo pero qué opinan ustedes tener en la casa este tipo de herramientas jose que dice pues a mí me encanta todo lo que sea tecnológico que que implique no tener que desgastarse en ciertas actividades que podrían darte más tiempo para hacer otras pues me parece fantástico no como tú sabes yo vengo del mundo del turismo del periodismo de turismo y tengo la posibilidad de probar ciertos hoteles que me invitan y bueno voy a probar sus duchas pues resulta que color le está dando en este momento una posibilidad maravillosa a los hoteles para que tengan mayor bioseguridad esto es un elemento competitivo grandísimo y seguramente las grandes marcas internacionales ya lo están implementando porque esta es la forma en que la activación del turismo sobre todo el turismo de negocios que que sigue muy activo sin importar la pandemia pues los ejecutivos que van a estos hoteles puedan disfrutar de eso y otra cosita que me encanta de las duchas de color es que cuando tú entras en ellas no te golpean sea el agua no te golpea es una brisita pero te moja completo o sea no sientes como que no te estuviera llegando el agua es una delicia color a mí me encanta bueno si es que todo el tema experiencial es todo el tema experiencial que juan seguramente también en sus viajes ya lo habrá probado y qué tal juan todas esas tendencias que están presentando con el asunto de ver las estrellas de tomar fotografías de ese tapabocas de la ducha absolutamente feliz con esta feria si es 20 20 recuerden hacer los comentarios también no se trata que nosotros solamente hablemos ustedes también están pendientes de la feria y nos van contando nos van haciendo sus escritos ahí en la página de facebook lo vamos a estar mostrando también acá dentro de esta transmisión este es el cubrimiento de it en línea y de negocios en tu mundo a ustedes muchas gracias por estar acá con nosotros por cierto man tú ya entraste bueno tú si entras yo lo que quiero recomendar es que entren a it en línea uno allí encuentra información de todo inteligencia artificial equipos de celulares robots no mejor dicho tecnología elementos pues como para que están mejorando los procesamientos de los computadores y los celulares y tienen en su cuenta de instagram unos envíos maravillosos donde entrevistan a personajes que saben mucho del tema que son los representantes de marca en latinoamérica o en todo el mundo sobre estas empresas de tecnología muy recomendado para los amantes de la tecnología y aquí les tengo unos mensajes que nos han puesto en la página de facebook de it en línea dice de insurmantilla pienso que es importante la implementación en la vida diaria pero hasta dónde esta tecnología pero hasta dónde esta tecnología viene a quitar los roles de los miembros de la familia es una muy buena reflexión porque la tecnología tiene que servir es para empoderar al ser humano y no y no todo lo contrario y las familias hay que mantenerlas cuestionadas bladimir alvarado dice felicitaciones paula andrea paula alexandra zapata dice excel excel excelente cubrimiento del ses 20 21 felicitaciones gran equipo muchas gracias a paulo a paula alexandra zapata por ese comentario y también vía net me parece que es importante que antes de irnos pues contemos las empresas que nos vienen apoyando como el caso de choker testing centro comercial monterrey y también tecno shopping pues quiero mencionar a mqa a de broad club y a coordinadora con su círculo del conocimiento también están seipa business school sonda y oasis travel agency que rico así hemos llegado a la parte final recuerde que si este vídeo le está gustando le gustó compártalo ayúdenos a que este conocimiento le llegue a muchísimas personas que son fanáticas de la tecnología de la innovación del emprendimiento como lo somos nosotros así pues que vía net yo creo que ya va haciendo la hora de que despidamos esta transmisión con el agradecimiento a todo el equipo periodístico también el equipo en la producción por ejemplo en marketing digital con josé antonio silva en la parte de la producción con julián david jeffes mejía también muy atento y muy pendiente de todo y en la presentación pues ya estamos cada noche con ustedes linda bustamante josé antonio rondón director de it en línea y bien en monsalvi juan carlos jeffes que hacemos parte del equipo de negocio segundo nos vemos entonces mañana a las 8 de la noche ya estamos muy pendientes de nuestras redes sociales para saber qué temas quieren ver en este cubrimiento que nos vemos en el próximo vídeo sonrisa y Gracias por ver el video.